Del próximo 3 al 6 de agosto vamos a estar presentes como siempre en la propuesta que nos ofrece la Expo Rural de Rafaela con todo el potencial de la genética de Orlando Argentino y la presencia de calificadas empresas que están apoyando año tras año esta más que centenaria convocatoria. Pero nos llega la información de los organizadores de la Expo Rural de Rafaela que están trabajando y está absolutamente confirmada la convocatoria a muchos colegios de tipo agrotécnicos para participar una vez más en las Olimpíadas. Esto se denomina un orgullo para el sector, los adolescentes tienen la palabra, están motivados para incentivar, acercar, integrar y comprometer a las nuevas generaciones de jóvenes con el sector agropecuario. Es uno de los objetivos esenciales de la gestión de esta Sociedad Rural de Rafaela. Por ello se generan espacios destinados a cumplir esa meta como son las Olimpíadas Agrotécnicas que se desarrollan en el marco de esta Expo. Esta actividad se concreta gracias al valioso trabajo de docentes y alumnos de la IDESA, que es la Escuela Técnica allí de Elisa. También se suba la colaboración activa del Ministerio de la Producción del Gobierno de Santa Fe y también Clás Argentina. Esto va a tener, por supuesto, el desarrollo en distintas etapas, charlas y también jornadas de debate con el protagonismo de todos los jóvenes que esto es importante porque se están dando los desafíos de los cambios generacionales y los jóvenes tienen que estar preparados también para ser cada vez más eficientes en la producción agropecuaria. Les propongo una pausa y seguimos aquí desde La Paz, provincia de Entrevíos.